Aunque no lo parezca, es una más de las aplicaciones que utilizan Internet como medio. Internet es un medio. Internet es lo que nos permite que dos entidades o un conjunto de entidades se comunique y intercambie información entre ellos. La web como tal se terminó transformando en la cara visible de Internet. Es el medio por el cual terminamos accediendo a un montón de los servicios que Internet nos da. Los usuarios, que hasta entonces preferían las redes privadas, migraron masivamente a la Internet de abierta. Rápidamente, problemas de Internet.